¡Sóltame! ¿Quieren que se termine? ¡No! Estamos flojos. ¿Quieren que se termine? ¡No! ¡Sóltame! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿La pasaron bien? ¡Sí! Nos hicieron madrugar con lo que nos cuesta. Muchas gracias, Santiago. Un año más muchas gracias, La Salamanca. Como dije al comienzo, estar aquí, en este lugar emblemático, por esta provincia, significa montones de cosas para el folklore. Cuna de cantores, de poetas, de guitarreros, que en todas las esquinas se está componiendo una canción. Para nosotros estar aquí arriba es un privilegio. Gracias por haberse quedado hasta esta hora. El aplauso es para ustedes. ¡Gracias! 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 Es así, Juancito. Hay que volver a carnaval. Con esto nos despedimos, Santiago. ¡Muchísimas gracias! ¡No se olviden! ¡28 de febrero! ¡1, 2 y 3 de marzo! ¡Milcara! Vamos a ser anfitriones como nos están recibiendo ustedes a nosotros ahora. ¡Muchas gracias, Santiago! ¡Muchas gracias, Santiago! La gente que estuvo sentada tiene la obligación de ponerse de pie. ¡Arriba, Santiago! ¡Vamos! ¡Falta menos para carnaval! ¡Gracias, amigo! Con esto nos despedimos. ¡Dice fuerte! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Saltando! 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 Saltando, 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 saltando Chimano, pulsando, saltando, saltando, saltando Tu prends un truc d'aile «Hoy tu dürots pour θouirs men into Lost� subs word pot was lo ! » Tu comprends ? Tu comprendsrais que les gens thought이에요 Je t'en vousALIZo ! Un día más de la economía Un día más de la economía No sé si son de mis menos en ti No sé si son de mis menos en ti No sé si son de mis menos en ti Vienes, 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 vienes ¡Vamos a salir con la salamanca! ¡Eh, eh, eh, esquina! ¡Eh, 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 eh, esquina! Para la gente de esta gente de Guadalajara ¡Sus bien! 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 ¿Qué pasa por las manitas Santiago del Candwan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En esta casa se toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau chau, anda siempre No se escucha Fuerte Fíjate Fíjate Baila Baila Movena Al Gobierno Para su Fíjate 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 ¡Gracias!